Sinceramente es, bueno, es una gran responsabilidad fundamentalmente, porque aunque parezca que todo ya está, cuando llega la noche hay un trabajo previo de mucha gente y para que esto salga medianamente bien tiene que coincidir muchísimas cosas. Es un gran reloj, perdón, es un gran reloj que si uno de los engranajes no funciona, se atrasa algo, no sale bien, y bueno, después el factor tiempo que eso no lo podemos manejar nosotros.